Gracias. Gracias. ¿Puedes incluir en la lista de dedicación? Mira, está allí fuera, me la escribes y si quieres la traes. Sí, eso será. Abrimos en la página 34. José, te siento diferente en esa posición, ¿no? ¿Verdad? Cuando lo haces la gente se cambia, ¿no? En el sitio. Sí, sí. No, estoy diferente, normalmente estoy más cerca de aquel lado. ¿A que sí? ¿Verdad que sí? ¿Sabía yo? Está la cosa rara. O que vosotros estáis muy lejos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, que vamos a estar unos momentos en silencio. ¿Verdad? Gracias. 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 Las enseñanzas que recibimos, el camino de Buda para ser un Buda y tener así la oportunidad para cortar con todos los sufrimientos que nos han afligido desde tiempos sin principio, con los sufrimientos y especialmente con las causas del sufrimiento. Y no solo eso, tenemos la oportunidad de trabajar para el logro de la liberación y especialmente de la iluminación, lo que quiere decir la oportunidad de poder beneficiar a los seres. Reflexionemos por unos momentos en el sufrimiento tan profundo que los seres experimentan, experimentamos en samsara, tanto en esta vida humana como en otras existencias. El Dharma es la única medicina, es lo único que nos protege de esos sufrimientos. Gracias a un Buda, nosotros hemos encontrado el Dharma. Cuanto antes logremos nosotros purificar nuestra mente y desarrollar todo nuestro potencial, antes llegaremos al corazón de tantos y tantos seres y tendrán así las herramientas para transformar sus vidas, transformar sus mentes y erradicar lo que les hace sufrir. Entonces generemos ese corazón abierto a los demás, la mente que desea que los seres nos sufran y para ello tenemos que prepararnos, perfeccionarnos y poder ser de esa forma el medio para la felicidad de los seres, conducirles al estado de la iluminación. Este es el propósito de este lugar, este es el propósito de este lugar, este es el propósito de las enseñanzas de Buda, desarrollar esas cualidades del buen corazón, la compasión, la sabiduría y poder así lograr esa felicidad última de la iluminación. Y nos abrimos a la inspiración de las tres joyas que puedan bendecir nuestra mente y podemos eliminar todos los obstáculos que tenemos en esta empresa, en ese camino. Bueno, busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la economía, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me he puesto y presento nubes de todo tipo de ofrendas, casi imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Con mis méritos y los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, alornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda, la fresco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idanguru Rana Mandala Kamnirya Tayami Vamos a la página setenta y cinco y leeremos un... Bueno, mejor setenta y cuatro... Sí, setenta y cinco, correcto. El último verso. No cometas ninguna acción no virtuosa. Realizas solo acciones virtuosas perfectas. Suyuga tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Y la siguiente estrofa. Una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una ilusión, una gota de rocío, una burbuja, un ensueño, un rámpago, una nube... Contempla así las cosas condicionadas. Que por estos méritos alcancen todos los seres el estado en que pueden verlo todo. Suyuguen al enemigo los defectos y se liberen del océano del Sansara, donde están perturbados por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Entonces, todo lo que empieza acaba y estamos casi acabando. Por suerte, porque eso significa que viene Guesela. Ya habréis recibido casi todos el correo. Y quedan dos martes. Este martes que viene tenemos clase hoy. Y el próximo martes está bien porque es justo, nos quedan como dos capítulos. Espero completarlos los dos. Y ya el siguiente martes hayamos pensado hacer una recepción al lama. Entonces, ya habréis recibido el correo, pero básicamente llega justo a la hora de la clase. O sea, fenomenal. Traer catas, flores, lo que queráis. Y es sorpresa. Entonces, estaremos todos escondidos detrás de la puerta. Y nada, cuando venga, pues haremos una ceremonia de bienvenida con el lama. Ok. Entonces, del capítulo anterior, que recordar era la segunda motivación, que es la de deja de estirar las piernas. Esta empezaba con... Es básicamente la extensión del verso que dice, deja de estirar las piernas, deja de entrar en el samsara, genera la motivación de la bodhichitta para el beneficio de los seres. Entonces, normalmente, tanto esta motivación como la otra anterior que se estuvo describiendo, el proceso que el amazoparrimpoche sugiere es, sigues esos pasos que se han ido explicando para nada más despertar, generar, o cuando en tu meditación de la mañana que generemos esa motivación, no tiene por qué llevar mucho tiempo, ¿no?, en esa reflexión. Entonces, cuando sigues todos estos pasos, que básicamente tienen que ver con reconocer el valor de la vida humana, reconocer lo efímero de lo que es tu vida, es decir, el hecho en que en cualquier momento vas a morir y lo que vas a encontrar después de la muerte, ¿no? Y, bueno, y en esta se extiende más en reflexionar en los diferentes sufrimientos de la existencia cíclica, tanto de los estados desafortunados como de los sufrimientos en general de la existencia cíclica, y una reflexión sobre la naturaleza de samsara, que es no más que sufrimiento, para generar esa mente que no se aferra a los placeres samsáricos, porque recordar que en lo que tengamos la mente que se deja engatusar por la apariencia de felicidad de las actividades mundanas o de la felicidad de esta vida, nuestras acciones van al banco del sufrimiento, es decir, estamos sembrando, invirtiendo en samsara, tanto nos dejemos llevar por el apego, es una causa más de seguir sufriendo. Entonces, para eso se reflexiona en poder ver cuál es la naturaleza realmente de la existencia, para no engañarnos, para modificar nuestra conducta, ¿ok? Y de ahí, pues, el pasar a meditar en la mente de la bodhichitta, y una vez se siguen estas reflexiones, luego viene lo que sería la reflexión y la recitación de unos versos, que hoy será de lo que se va a trabajar, estos versos que reflejan lo que es la actitud con la que un bodhisattva se desempeña y se relaciona en el mundo, la actitud que tiene ante los seres, ¿ok? Que como veréis es bastante opuesta a nuestra actitud, es bastante radical, ¿no? Como un vivo en bodhisattva es extraordinario y a nosotros todavía nos queda un gran camino hasta poder acercarnos, ¿no? Ese ejemplo tan maravilloso, ¿ok? Entonces, en la motivación, o la segunda motivación del último día, los pasos que habíamos... A ver, que lo tenga aquí un momentito. No sé si el otro día había estado hablando... A ver, un momentito. Habíamos llegado al punto de... Este punto en el que habla de genera esa motivación de la bodhichitta, hablamos de estimar a los demás, y especialmente cuando... Aquí Rinpoche, no sé si lo comenté el otro día o no, pero cuando habla de estimar a los demás, sí que creo que mencioné un verso que dice los demás son los que originan, los que originan la felicidad de la iluminación que yo voy a lograr. Son los que originan, son el origen de la felicidad que yo experimento, que he experimentado en el pasado, la que experimento en el presente, la que experimentaré en el futuro. Y cuando siempre que hablamos de felicidad, Rinpoche es muy prolífico en el detalle, es muy prolífico en el detalle para siempre tener como romper nuestra... No sé, nuestra visión a veces tan estrecha que tenemos respecto a muchas cosas, y siempre enfatiza los diferentes niveles de felicidad, no solo la felicidad de esta vida, que en realidad lo que nosotros interpretamos por felicidad es sufrimiento, sino la felicidad de las vidas futuras, la felicidad de la iluminación, la felicidad de la liberación y la felicidad de la iluminación. Entonces, cuando estamos hablando de otros, se está refiriendo a que incluye a todos los seres. Todos, cuando decimos los otros son el origen de donde va a venir mi felicidad, eso incluye a todos los seres, humanos, no humanos, el que me cae bien y el que me cae mal. Claro que si lográramos realmente reflexionar a fondo de qué forma la felicidad de aquí a la iluminación depende de esa persona que no trago, o de esa persona que no me traga, ¿no? La persona con la que te llevas mal, o la persona que te está poniendo la... que vives, que te está poniendo la zancadilla, o con la que tienes problemas, ¿no? O la que te desagrada, pues si comprendiéramos realmente cuánto estamos recibiendo de esa persona, nuestra mente cambiaría, porque no podemos prescindir de ningún ser y realmente es gracias a esas personas estamos practicando paciencia, estamos practicando generosidad, estamos cultivando una actitud ética, ¿no? Y lo que ahora, y aunque en un momento determinado de nuestra experiencia, esa persona se muestre, tengamos una relación kármica de dificultad, eso no necesariamente quiere decir que sea algo malo, ¿eh? A partir de esa relación hay algo bueno que nosotros podemos aprender. Y esa persona ahora juega ese papel, obviamente el que aparezca con esa apariencia no es 100% viene de la persona, sino mi karma atrae el que la otra persona se muestre con una determinada conducta. Si por mi parte no hubiera algo, no habría forma de que la otra persona se mostrara con esa conducta. Entonces, en definitiva, estamos experimentando y encontrando en relación al karma que nosotros hemos creado, ¿ok? Entonces, y por otro lado, hemos tenido infinitas vidas, infinitas circunstancias, infinitas relaciones y es muy frágil la división que hacemos entre el que me gusta y el que me disgusta. Es muy frágil y sobre todo muy, muy subjetiva, ¿eh? Porque no tiene un gran cimiento y además es muy cambiante, ¿eh? Bueno, cualquier cosa hace que eso cambie, el amigo pasa a ser enemigo, el enemigo no siempre pasa a ser amigo, pero es posible también. Y desde luego, en otras vidas ha sido un ser extraordinario para nosotros, ¿ok? Entonces, la mazopa recalca eso, dice, otros se incluye y dice, quiere decir cada uno de los seres innumerables en cada reino. Y entonces, cuando meditamos en eso, ¿no? De que los otros son el origen de mi felicidad, esos otros no son los que están demasiado lejos, ¿eh? Porque a veces, si estamos meditando en bodichita, pero ojo como me molestes, ¿sabes? No, los otros es el que tengo más cerca, que tenemos que empezar a practicar el dharma con las personas más cercanas, que normalmente es con las que va a haber más roces en general. Es más fácil tener roces con el que convives a diario que con alguien que ni sabes cómo se llama, ¿sí o no? Entonces, hemos de empezar. Los otros significan esas personas con las que estamos día a día conviviendo. Conviviendo, dice, cuando piensas en los demás, empieza mirando a las personas que ahora te están rodeando. Esos son los otros. Y si ahora es cada momento de nuestra... Desde que te levantas, hay X personas que te están rodeando, ¿sí o no? Esos son los otros. Hemos de poner especial hincapié en practicar esa actitud del bodhisattva no en abstracto. Por supuesto, es una actitud que ha de abrirse de forma totalmente imparcial a todos los seres, pero de forma concreta a esos otros, que son los que están, los que encontramos al ir a trabajar, los que encontramos a los vecinos, los que encontramos en nuestra familia, etc. Ahí hay que empezar con esa actitud del bodhisattva, ¿ok? Entonces, dice... Y aquí Rinpoche dice que tal como se traduce, dice, los otros son como aquello... Es algo inmediatamente a apreciar. Así como, creo que el otro día lo comentaba, dice, el yo, dice, es la raíz de todo el sufrimiento y es algo inmediatamente a... El yo, el ego, ¿no? Que en realidad está hablando de esa actitud egocéntrica. Es algo inmediatamente a desechar. Mientras que los otros es algo inmediatamente a tomar. Es decir, el que realmente te preocupes por la felicidad del otro. Es lo que nos está diciendo, ¿ok? Y, bueno, y sigue ampliando. Dice, no es solamente un ser, sino que estamos abarcando a todos y cada uno de los seres. Dice, porque de ellos no solamente estamos recibiendo la felicidad de la iluminación, estamos recibiendo todos los diferentes niveles de felicidad, incluso en el día a día, de forma directa o indirecta, los otros, todo lo que disfrutamos nos viene gracias a los demás. El que podamos aprender es también gracias a los demás. Entonces, desde ese punto de vista y con todas estas reflexiones, los otros son el origen de nuestra felicidad, ¿ok? Y no sé si lo comenté, pero por si acaso lo digo ahora, ¿no? Algo que también enfatiza Rinpoche es de qué forma los demás son la fuente de nuestra felicidad. Y así sí que lo dije. Y decir, pero lo refresco, la felicidad que nosotros experimentamos es el fruto de una acción kármica positiva, ¿sí o no? Y esas acciones kármicas positivas, sin haber creado las causas, no hay felicidad. Sin haber creado la generosidad, por ejemplo, sin haber practicado la generosidad, no vamos a tener medios de vida idóneos o cosas que necesitemos. Sin haber practicado, pues he cultivado una palabra correcta, no vamos a tener personas que nos tengan en cuenta, que respeten nuestras palabras, sin haber respetado la vida de los demás, no vamos a tener una vida saludable, etc. Entonces, toda la felicidad que experimentamos es el fruto de un karma positivo creado. Y ese karma positivo creado es una acción de Buda. Una acción, cuando en nuestra mente surge, es una de las actividades de Buda, cuando en nuestra mente surge un pensamiento virtuoso, eso tiene que ver con esa onda energética del Buda que ayuda a que en tu mente aparezca, porque está en las circunstancias, ese pensamiento virtuoso. ¿Y de dónde viene un Buda? Un Buda, cuando estamos hablando de Buda, es aquel ser que ha eliminado todos los oscurecimientos y el que ha desarrollado todo su potencial, ha completado todas las cualidades, pero sobre todo el Buda es como lograr ese estado, es sobre la base de haber generado la mente de la Bodhichitta, haber acumulado muchos méritos, mucha energía virtuosa a partir de esta mente preciosa de la Bodhichitta y haber acumulado ese conocimiento, esa sabiduría, esa percepción directa de cómo existen los fenómenos. Entonces, un Buda nos viene, solamente con la sabiduría no habría Buda, tendríamos o un arahat, o un ser liberado del sansara, pero no habría Buda. Entonces, la semilla de Buda es la mente de la Bodhichitta. ¿Y cómo se genera esa mente de la Bodhichitta? Sobre la base de la gran compasión, de generar una gran compasión hacia todos los seres. Entonces, si vamos rastreando hacia atrás de dónde viene mi felicidad, Buda, Bodhisattva, Bodhisattva que genera compasión, ¿en base a quién? A los seres. Entonces, esa sería una de las formas de rastrear de cómo mi felicidad viene a través de los demás. Luego, hay muchas otras vías porque, efectivamente, como decía antes, todo lo que disfrutamos, todo lo que aprendemos, incluso las causas de felicidad que estamos sembrando, es en base a los demás. Entonces, lo miremos por donde nos miremos, la felicidad nos viene de los demás. Y luego, una vez hemos reflexionado sobre esto, entonces Rinpoche nos dice, dice, lo siguiente es, genera la Bodhichitta pensando, que son palabras de verdad que me gustaría que lo pudiéramos traducir a este libro porque no hay desperdicio, la verdad. Dice, pensando, por tanto, en mi vida no hay nada más que estimar excepto que a los seres. Trabajar para ellos, para liberarlos del sufrimiento y de sus causas y llevarlos a la iluminación y hacer esto por mí mismo solo. Y para ello tengo que alcanzar la iluminación y luego pensar. Y sobre esta base de haber generado la mente de la Bodhichitta, generar como esta mente que desea liberarlos rápidamente, muy rápidamente, del océano de existencia cíclica. Por nuestra parte, el que genera la mente de la Bodhichitta está dispuesto, como dice su santea, una oración muy bonita que su santea siempre repite, y es parte de esta actitud del Bodhisattva, que no importa el tiempo que conlleve en lo que duren los seres, el espacio en lo que duren los seres, podamos permanecer para liberar a los seres del sufrimiento. Es decir, te olvidas del esfuerzo que a nivel personal eso va a conllevar, en tanto que haya seres por ser liberados, que uno pueda estar con los seres para ayudarles a salir de ese sufrimiento. Dice, por tanto, los seres necesitan ser liberados de los océanos del sufrimiento sansárico y llevarlos a la iluminación tan rápidamente como sea posible, y para ello tengo que lograr la iluminación rápidamente. Recordar que este verso venía en el contexto, era un verso que es como un estímulo a practicar el camino rápido a la iluminación, a practicar el tantra sobre la base de haber generado estos pasos en el camino y haber generado la mente de la bodhichita, el no poder soportar que los seres permanezcan en el sufrimiento y a través del camino común el que uno logre la iluminación conlleva mucho tiempo, porque requiere una gran cantidad de acumulación de méritos, de energía virtuosa para poder purificar completamente la mente y poder completar todas las cualidades. Pero gracias a los métodos que el tantra nos ofrece, esa completación de la acumulación de la energía de virtuos y la acumulación de sabiduría se vuelve mucho más rápido. Entonces, por lo tanto, comprendiendo, no soportando ese sufrimiento de los seres, uno se involucra en esa práctica del tantra, ¿ok? Estaría dispuesto a ello. Y luego, pues eso, se concluye y dice, por tanto, de ahora en adelante, que todas mis actividades virtuosas, así como comer, caminar, sentarme, dormir, etc., sean medios para lograr la iluminación para los seres y liberarlos del océano del sufrimiento sansárico y llevarlos a la iluminación. Y ya se concluiría con una oración de poder llegar a ser como la Amazon Kappa, con sus mismas cualidades, con su misma actividad iluminada, que podamos beneficiar a los seres, tanto como la Amazon Kappa, por ejemplo, los benefició. Y esto sería, concluiría lo que es esta segunda motivación que expone la Mazopa Rinpoche con este verso. Y cuando generas esta motivación, luego viene la recitación de estos versos que reflejan lo que es la actitud del Bodhisattva, que vamos a entrar hoy en ellos. Si hay tiempo, que quizás lo hay, igual hacemos una pequeña meditación con este verso que hemos explicado, de esta segunda motivación de dejar de entrar en el samsara. Pero voy a entrar ahora en estos versos que reflejan lo que es la actitud del Bodhisattva. El próximo día os traeré una copia de los versos. Entonces, estos versos que los va a ir comentando Rinpoche nos están hablando de cómo dedicar nuestra vida para los demás. Y son versos que están sacados del Bodhisattva Charyavatara. El Bodhisattva Charyavatara, algunos de vosotros ya hemos recibido esas enseñanzas, es un texto hermosísimo que nos está hablando de cómo generar esta mente de la bodhichitta, está compuesto por un gran ser, Santideva. Y estos versos en concreto, muchos de ellos vienen del capítulo tercero, que nos está hablando de la actitud de la bodhichitta que se compromete en liberar a los seres del sufrimiento. Y aquí, la mazopa nos está diciendo, hemos, tras haber generado la mente de la bodhichitta al comienzo del día con, ya sea siguiendo una de las, la motivación aquella de cortar el concepto de la permanencia o la motivación de dejar de estirar las piernas en el samsara, entonces uno recitaría estos versos al concluir esa motivación y al comienzo de la mañana e intentaría mantener el recuerdo de estos versos a lo largo del día. ¿Ok? Y estos versos, lo que nos están hablando, nos están explicando de cómo vivir, cómo dedicar nuestra vida a los seres, cómo dedicarlo a los demás, cultivando la actitud del bodhisattva. Y la mazopa Rinpoche nos dice, necesitamos este tipo de actitud, la actitud del bodhisattva que se refleja en estos versos, dice, necesitamos esta actitud para abrir nuestras mentes a los demás, especialmente cuando trabajamos en un centro de Dharma, necesitamos esta actitud cuando vamos a trabajar a la oficina, necesitamos esta actitud del bodhisattva con los miembros de nuestra familia, es decir, en las diferentes actividades con quien quiera que nos encontremos, necesitamos cultivar esta actitud del bodhisattva, que ya veréis que solamente escuchar los versos, a veces tu mente se cierra, se resiste, porque es completamente un golpe directo a la actitud egocéntrica. Dice, pero esta es la mejor práctica que podemos hacer. Y son varios versos, no sé, a lo mejor diez versos o así, dice, si podemos, recitamos todos y si no, por lo menos los tres últimos que vendrían como a condensar esta actitud del bodhisattva. ¿Ok? Entonces, voy a leer los tres primeros versos, a ver, sí, los tres primeros versos y los vamos a ir comentando, ¿vale? Entonces, los tres primeros versos dirían, sin ninguna sensación de pérdida, entregaré mi cuerpo y bienes, así como todas las virtudes de los tres tiempos, para realizar el trabajo de los seres o para beneficiar a los seres. Al entregarlo todo, se transciende la pena y mi mente logrará el estado sin sufrimiento. Es mejor que dé ahora todo a los seres, ya que de todos modos lo voy a hacer a la hora de la muerte. Al haber entregado este cuerpo para el placer de todos los seres vivos, que puedan matarlo, abusar de él y golpearlo, que siempre hagan lo que les complazca. Y aunque jueguen con mi cuerpo y lo conviertan en objeto de chanzas y censuras, como se lo he entregado, ¿para qué sirve considerarlo, querido? Ok, Yara Rinpoche nos va a dar sus comentarios, ¿vale? Entonces, este primer verso, que dice, sin ninguna sensación de pérdida, entregaré mi cuerpo, bienes y todos mis méritos de los tres tiempos para poder llevar a cabo los trabajos de los seres o para beneficiar a todos los seres. En este verso, especialmente, nos está hablando de esta meditación del tonlen, del dar y tomar. Especialmente está hablando del dar. Aquí directamente no está reflejando lo de el tomar el sufrimiento de los demás, aunque Rinpoche dice que es bueno que acompañemos la recitación de este verso con esa meditación de tomar el sufrimiento de los seres y ofrecer toda nuestra felicidad. Pero al menos, si no vamos a hacerlo de forma extensa, por lo menos sí acompañarlo con esa meditación de dar la felicidad a los demás. Entonces, el trabajo, ¿cuál es ese trabajo que tenemos que realizar para todos los seres? Pues el llevarles a la felicidad de esta vida, proporcionarles la felicidad de esta vida, es decir, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar la vida de los demás, ¿no? En vez de para que los demás faciliten mi vida, que normalmente es un poco como vamos, ¿no? Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para trabajar, para llevar a los seres a la felicidad de las vidas futuras, a la felicidad de la liberación y a la felicidad de la iluminación, nos está diciendo. Y para ese propósito, para poder llevarle a todos los seres a esos niveles de felicidad, es a lo que voy a dedicar mi cuerpo, toda mi energía, toda mi vida y mis méritos. Es decir, toda la energía virtuosa que he acumulado en el pasado, la que estoy acumulando en el presente y la que acumulará en el futuro, tener como ese deseo de que ojalá todo eso madure en los demás, que podamos realmente ser los medios para la felicidad de los seres, ¿ok? Y nos está queriendo decir con este beso que estamos ofreciendo completamente todo desde el corazón a los seres. Y desde el corazón significa has ofrecido y no sigues con esa mente de decir, bueno, esto me pertenece, sino realmente entregar totalmente, sin sentimiento de pérdida, sin tristeza, sin remordimiento, ¿vale? De la misma forma que, bueno, pues que a un ser querido sí que de forma abierta, generosa y con total felicidad podemos compartir, podemos ofrecer, pues tener esa actitud hacia todos los seres, nos está diciendo. Y especifica, dice, aquí dice que lo vas a dar todo a los seres. Y dice, no está diciendo voy a dar a todos excepto a mi enemigo y a esas personas que a mí no me gustan o aquellas que solamente por verlas o recordarlas ya como que lo genero enfado, lo odio. No está queriendo decir que a esos los dejamos fuera. Estos están incluidos en el lote. Nos está recordando la mazopa Rinpoche. Dice, y cuando hacemos este verso, al recitarlo es excelente el que podamos hacer esta meditación del dar y el tomar, por lo menos la del dar, ¿vale? Y entonces especifica un poco que eso lo explicó bastante en la motivación, creo que, de la primera. Cuando estamos tomando el sufrimiento, recordar que había varios niveles. Por un lado es tomar el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Además del sufrimiento y las causas del sufrimiento, el lugar de sufrimiento. Y cuando estamos hablando de todos, estamos hablando de los humanos y de los seres de los diferentes reinos. Entonces, pues, hace falta realmente mucho coraje para llevar a cabo esta meditación del Tonlen con esta apertura total de estar dispuesto a tomar, incluso ya sin ir a otros reinos, imagínate, ¿no? Tomar el sufrimiento de los seres que viven, pues, yo qué sé, en las alcantarillas, en la India o en cualquier país, ¿sí o no? Pues, no es algo fácil. Bueno, pues, se trataría de eso, de estar dispuesto, de tomar realmente, mentalmente, abrir totalmente nuestro corazón y tomamos el sufrimiento que están experimentando esos seres en esos lugares, las causas que les ha llevado a esos sufrimientos, el sufrimiento del lugar en sí, porque claro que hay lugares que producen gran, gran sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, todo eso lo imaginamos como si fuera humo negro, como si todos los sufrimientos se disuelven en un humo negro, que ese humo negro llega a nosotros y bombardea, golpea directamente la actitud egocéntrica, que lo que no quiere es ese sufrimiento, ¿ok? Entonces, llevamos todos esos sufrimientos los estaríamos llevando a nuestra propia actitud egocéntrica y así hacemos esta medicación del tomar pensando en los seres de los reinos infernales y con todo, con las características de los lugares infernales donde están viviendo los seres de los espíritus hambrientos, animales, humanos, los suras, asuras y los seres del estado intermedio, ¿ok? Dice, y cada vez que nosotros hacemos esta meditación, cada vez que tomamos el sufrimiento de los demás, dice, esto es una meditación que purifica muchísimo, es una gran purificación estamos, es decir, porque esta meditación del dar y el tomar a lo que nos está ayudando es a fortalecer la compasión, a fortalecer la compasión y a fortalecer el amor, que es lo que necesitamos como medio de acercarnos para generar la mente de la bodhichita, vivir como un bodhisattva, practicar como un bodhisattva, poder lograr la iluminación y poder beneficiar a los demás. Entonces, claro que necesitamos cultivar esa actitud valiente de ser capaz de tomar todo ese sufrimiento, ¿ok? Y cada vez que llevamos a cabo la meditación, incluso aunque la hagamos mal o la hagamos poco, ya estamos dejando una huella y eso estamos acumulando mucha energía virtuosa, muchos méritos y purificando mucho. Y claro que, bueno, también cuando hay grados de cómo acercarnos a poder ampliar nuestra capacidad de tomar el sufrimiento de los demás, pero por lo menos aprovechar cuando uno ya está sufriendo, bueno, pues empatizar con el sufrimiento de tantas y tantas personas que están pasando una situación similar y generar esa mente compasiva que desea que los otros nos sufran y que, bueno, ya que tenemos que sufrir nosotros, que por lo menos los otros se vean libres del sufrimiento, ¿no? Entonces, es una forma de ir abriendo, expandiendo nuestra capacidad de tomar el sufrimiento, ¿ok? Y cuando damos, pues también la mazopa Rinpoche especifica, dice, empiezas dando como toda la energía virtuosa, los méritos que has creado en el pasado, los que estás creando en el presente, los que vamos a crear en el futuro y no solamente esas causas de felicidad, sino también el resultado en lo que se convertirán esos méritos. Es decir, la felicidad resultante de esos méritos también imaginas que la estás ofreciendo a los seres, ¿eh? Que la estás ofreciendo a los seres y que se transforme en aquello que los seres necesitan, tanto a nivel temporal como a nivel último. Ofrecemos nuestros méritos, ofrecemos nuestro cuerpo, ofrecemos las cosas que disfrutamos, nuestras posesiones, ofrecemos incluso los seres queridos que son fuente de bienestar. Pues es tener esa mente totalmente desprendida que todo aquello bueno que colabora con tu bienestar lo estás ofreciendo a los demás. Y una cosa que especifica aquí respecto a ofrecer el cuerpo, creo que era, no sé qué, no sé qué, no sé qué, su santidad tricha en Rinpoche dice que acostumbraba decir que a la hora de ofrecer el cuerpo a los seres, no es ofrecer el cuerpo sin más, sino que tú imaginas que tu cuerpo se ha transformado como en algo que capaz de, aquí ponen el ejemplo de la joya que satisface los deseos de todos los seres. Esto siempre va a salir en las enseñanzas, lo de la joya que satisface todos los deseos, la mazopa Rinpoche lo dice 400.000 veces, además en las enseñanzas te dicen, es una joya que si tienes los méritos la encuentras, creo que está por el océano, y en determinados días la frotas de determinada forma, la pones en lo alto del tejado y tal, entonces cualquier cosa material que estés rezando y pidiendo a esa joya como que te lo concede. Bueno, independientemente de que nos podamos creer que esa joya existe o no, pero se trata con todo esto de desarrollar esa actitud de realmente querer ser nosotros la fuente de felicidad de todos los seres, la felicidad temporal y la felicidad última. Entonces, uno estaría imaginando eso, que estás, que ese cuerpo se está transformando en esa joya o en esas infinidad de joyas que llenaría el espacio y que es todo lo que los seres otorga a los seres todo aquello que necesitan. Realmente, imaginar, si tuviéramos esa capacidad nos sería maravilloso poder dar trabajo a los que necesitan trabajo, alimento, a los que necesitan alimento, compañía y afecto, a los que necesitan afecto, inteligencia, a los que les hace falta, a todos, ¿no? Que pudiéramos ser el medio realmente de la felicidad que los seres experimentan. Sería una pasada, sería maravilloso. Bueno, pues de eso se trata. Tú haces tu meditación y te lo vas montando, ¿no? Y ahora está con efectos especiales. Y lo puedes hacer también concreto. Es decir, pues todos conocemos personas que están pasándolo mal, ¿no? Por problemas de salud, por problemas en sus relaciones, por carencia de recursos, por sentirse confundidos, por lo que quiera que sea, pues se trata simplemente de imaginarte que esa persona recibe lo que necesita y que es feliz. Y tú alegrarte con esa felicidad. Porque en realidad, vale, es cierto que aunque tú estés haciendo esto, va a ir a resultar que a la persona pues a lo mejor no produce ese efecto o no va a encontrar eso que necesita. Pero lo que está sobre todo es trabajando en ti una actitud. Y esa actitud sí que te va a ayudar a poder llegar a ofrecer esa felicidad. Al margen que también dicen que se puede incluso con esta meditación del Tonlen cuando es muy genuina puede tener un efecto un efecto en los otros. Realmente de aliviar del sufrimiento y otorgar felicidad. Pero principalmente esta meditación es para cultivar en nosotros esa actitud. Entonces uno ofrecería eso. Se imagina que es la fuente de bienestar, la fuente de felicidad de los seres y que los seres obtienen todo lo que necesitan y te regocijas. El regocijo es un punto importante. El regocijo en lo positivo. En realidad todas estas estas meditaciones sobre todo esta del Dar y Tomar lo estamos haciendo a un nivel de imaginación. Estamos haciendo a un nivel de imaginación pero estamos como cultivando un molde, un patrón en nuestra mente. Si fuéramos Budas, el Buda es lo que está haciendo esa labor. Entonces es un poco como que ensayamos a empezar a ser un Buda, por así decirlo. Si fuéramos un Buda podríamos ser esa fuente de felicidad de los demás. Entonces es como que estamos creando una estamos empezando a actuar como el futuro Buda que llegaremos a ser pero para eso necesitamos cultivar esta actitud de la compasión y lo que decía del regocijo el regocijo sobre todo en las buenas cosas en las cualidades de los demás en que les vaya bien etcétera eso es una energía muy positiva que deja unas huellas muy positivas en tu mente y que te va a ayudar a progresar rápidamente nosotros tenemos regocijo en lo negativo cuando alguien sobre todo si al enemigo las cosas le van mal como que te alegras y dice vaya por fin ya se ha enterado se lo merecía sí o no ese es un regocijo negativo y ese regocijo negativo también deja una huella en tu mente una huella negativa va a dejar una causa de sufrimiento y regocijarse de las cosas buenas de los demás cuesta poco esfuerzo sí o no y acumulas muchos méritos entonces nosotros que somos vagos básicamente ya que no tenemos mucho tiempo para hacer otras cosas por lo menos alegrarnos de las cosas buenas de los demás ok entonces nos dice eso aquí Trichan Rinpoche que pensemos así cuando ofrecemos nuestro cuerpo vale y que lo vamos haciendo pues eso ofrecemos nuestro cuerpo las cosas que disfrutamos la gente que nos rodea etcétera cualquier cosa que tengamos imaginamos que lo damos a los seres y recordamos lo damos sin sentimiento de pérdida vale y que y nos alegramos de que lo puedan disfrutar y hacemos esa meditación tanto a los seres de los diferentes reinos lo podemos ir haciendo adiestrarnos en esto con la capacidad que que veamos y pues centrándonos a lo mejor en la en el reino humano en las personas cercanas pero tiene que ir abarcando a los seres de los diferentes reinos básicamente infernales espíritus ambientes animales etcétera vale y pensamos que por que todo que por esto que estamos ofreciendo a los seres que eso 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 les ayuda gracias a eso eso se va a convertir en causa de que los seres logren la liberación y logren la iluminación básicamente dice es dice les ayuda a que lo que por recibir todo eso les ayuda a completar el camino y a lograr la iluminación también piensas que por eso los seres luego renacen en una tierra pura donde pueden practicar el dharma y progresar rápidamente la iluminación o encuentran un renacimiento afortunado encuentran maestros Mahayana que les imparten las enseñanzas las practican y pueden recorrer el camino dice la conclusión básica es que por ofrecer todo esto a los innumerables seres de los diferentes reinos todos ellos pueden realizar y completar el camino de la iluminación en sus corazones y liberarse de los océanos de sufrimiento sansárico ok y también cada vez que estamos dando a los seres estamos acumulando muchos méritos estamos acercándonos a la a la iluminación básicamente y eso significa acercarnos a poder ofrecer la felicidad a los seres vale entonces el siguiente verso dice al entregarlo todo se trans entregarlo todo se transciende la pena y mi mente logrará el estado más allá del sufrimiento dice es mejor que de ahora todo a los seres ya que de todos modos lo voy a hacer a la hora de la muerte entonces aquí aquí nos está hablando de que de todas formas nos está haciendo una reflexión de que vamos a morir y de que obviamente cuando llegue ese momento nada de lo que tenemos nos va a acompañar da igual hace poco ha salido lo de la lista del Bill Gates y todos estos pues todos estos mira que tienen fortuna pues se van a ir con lo mismo que nos vamos nosotros partimos todos exactamente igual en el momento de la muerte el ejemplo clásico que te ponen en las enseñanzas es como sacar un pelo de la mantequilla se te cae un pelo de la mantequilla y sale limpito sin nada bueno pues así exactamente igual vamos todos a partir entonces si esa es la situación para qué aferrarnos tanto por qué no ya entregar las cosas a los demás por qué no por qué seguimos aferrándonos tantos a las cosas ya que tienes que darlo vas a dejarlo todo atrás sácale un provecho y empieza a darlo ahora básicamente nos está diciendo por lo menos no tengas esa mente que se aferre dice cuando está hablando aquí de ese estado dice el estado más allá de la pena se está refiriendo a la liberación de los océanos de sufrimiento sansárico y a la liberación no solamente a la liberación y al logro de la iluminación dice tarde o temprano tendremos que dejar las posesiones materiales tendremos que dejar nuestros amistades tendremos que dejar nuestro cuerpo pues no te aferres a todo a todo ello ok y luego el siguiente verso nos dice al haber entregado todo al haber entregado este cuerpo para el placer de los seres vivos que puedan matarlo abusar de él golpearlo y que siempre hagan lo que les complazca y el siguiente dice aunque jueguen con mi cuerpo y lo conviertan en objeto de chanzas y censuras como se lo ha entregado para qué sirve considerarlo querido y aquí la mazopa Rinpoche nos está diciendo dice bodhichitta quiere decir el ser usado por los demás el que los demás puedan usar se puedan aprovechar de ti que tú seas útil para los demás y luego cuando vimos eso de ser usado suena como como que tu ego no quiere ser usado para los demás es justo lo opuesto a lo que la actitud egocéntrica nos dice es que se aprovechan de mí si vas con buena actitud se aprovechan de mí Rinpoche dice que no dice que está harto de escucharlo por supuesto dice que eso es algo muy común que las personas le dicen por ejemplo por las personas que trabajamos en los centros es que Rinpoche es que se aprovechan de mí dice el que se tenga ese pensamiento lo único que indica es que desde luego todavía no has generado esa mente de la bodhichita dice un bodhisattva está más que feliz dice la razón de ser de un bodhisattva es para que otros le usen está al servicio de los demás o como una frase que la Mazopa Rinpoche aparece a veces en sus enseñanzas dice el propósito de mi vida es servir a los seres y eso de servir parece como que es imaginarnos con esa actitud de sirviente o con el uniforme de servir como que no es algo que tu ego no le gusta bueno pues eso es justo lo que el bodhisattva disfruta servir y de verdad sinceramente no es mucho más agradable ser útil que ser un inútil que por lo menos sirvas aunque sea para cosas muy sencillas pero que dé algo de bienestar al otro y si no servimos ni para eso pues un poco triste también es difícil eso de tener generar ese gran coraje de ser usado por otros ser usado para la felicidad de los otros pero que seamos un medio para que podamos ayudar un medio para la felicidad del otro aunque sean cosas muy sencillas que normalmente las cosas sencillas las dejamos las pasamos por alto ¿no? y son tan fáciles de llevar a cabo son tan fáciles no requiere tanto esfuerzo y es algo que es muy sano para ti y para el otro le estás haciendo le estás ayudando que la vida sea más ligera en vez de ser un obstáculo mayor ¿sí o no? entonces aquí nos dice bodhichita significa querer ser usado por los demás ¿ok? entonces que los demás me critiquen que me golpeen que abusen de mí es su asunto yo ya me he entregado a ellos yo ya estoy dispuesta a que sea un medio para la felicidad del otro y si los otros así vienen las cosas no tengo nada de no hay nada que me tenga que perturbar por ello ¿ok? entonces aquí a ver un momentito aquí Rinpoche dice este es justo el pensamiento que has de tener para practicar la bodhichita si quieres realmente practicar la bodhichita tienes que empezar a sintonizar con ese pensamiento de que pueda ser de beneficio para los seres enunciado así parece como más interesante ¿no? pero Rinpoche no utiliza esa palabra utiliza ser usado para los seres y es justo lo opuesto de lo que la persona de lo que la actitud egocéntrica nos dice y dice pero el bodhisattva justamente su mayor felicidad lo que más gozo le da es poder ser usado por los demás y realmente si conocemos a los maestros ¿no? si observamos es que tienen esa actitud es decir que es el amsan la mazopa Rinpoche están continuamente a servicio de los demás no hay nada que hagan que no sea para los demás continuamente siempre y si se tiene la fortuna de estar cerca de ellos lo puedes son una fuente de inspiración continua porque esa es su actitud la del bodhisattva continuamente dedicado a otros y además sin el más no con la mente esa de jolín es que se pasan estos un montón no les das así y se cogen hasta aquí que sería un poco nuestra actitud no ellos están contentos de que si te ofrecen así y coges el resto y dicen pues fantástico para eso para eso eso es lo que yo quiero hacer de mi vida ¿ok? entonces dice entonces habla por ejemplo de Gese Potawa Gese Potawa que tenía esa actitud ¿no? se encontraba siempre muy feliz de poder servir a los demás y cualquier circunstancia que se le presentara para poder servir a los demás incluso en cosas muy simples muy sencillas que Gese Potawa estaba siempre feliz de poder llevarlas a cabo ¿ok? dice y esa de ser dice nuestra motivación debe ser siempre querer a ver a ver a ver querer ser usados por los demás para su felicidad dice si tú quieres liberar a los seres del océano del sufrimiento sanzárico y llevarlos a la iluminación necesitas lograr la iluminación si para lograr la iluminación necesitas generar la mente de la bodhichitta necesitas practicar esta actitud del bodhisattva si lo que quieres es ese objetivo final porque además daros cuenta que realmente claro esto suena que tu ego se resiste es fantástico porque lo que está claro es que directamente se está oponiendo al principal obstáculo la actitud egocéntrica que te está diciendo no, no no te pases ¿sí o no? entonces es es decir toda nuestra práctica todas las enseñanzas van dirigidas a que podamos erradicar dos enemigos la actitud egocéntrica y el aferramiento al yo el otro te lo pone fácil es decir el otro te lo está poniendo fácil y el generar esta actitud de querer ser usado por otros pues está ayudando a bombardear la actitud egocéntrica básicamente es lo que nos dice Rinpoche dice si sientes de esta forma si realmente tienes esa actitud específica dice la actitud del bodhisattva es siempre dedicar completamente tu vida día y noche para el uso de los para la felicidad de los demás para ser usados para la felicidad de los otros eso es lo que los bodhisattvas desean hacer todo el tiempo dice y si eres capaz de sentir así entonces hay una oportunidad de que gradualmente te acerques a la mente del despertar y que puedas llegar a tener esa realización si puedes cambiar tu mente en esa actitud de querer ser usado para la felicidad de los demás dice eso es justamente de lo que se trata la actitud del bodhisattva vale entonces luego hay un verso que también aparece en la machopa en la parte en la oración final de la machopa y es un verso en el que también es como una es una reflexión o un verso que invita a practicar el dar y el tomar y te dice oh gurús perfectos y compasivos solicito tus bendiciones para que todos los oscurecimientos negatividades y sufrimientos de los seres transmigrantes puedan sin excepción madurar sobre mí ahora mismo y que por entregar mi felicidad y virtud a los demás puedan todos los seres transmigrantes experimentar la felicidad es un verso que además lo repetimos tres veces en la mazoparrinpoche aconseja cantarlo tres veces y lentamente para poder meditar en esto y dice si realmente meditas utilizando este verso dice cuando cuando estás meditando en este verso dice este verso ya está tú ya has entregado la felicidad a los demás tú ya has entregado tu vida a los demás porque eso es lo que estás diciendo que toda tu felicidad puedan experimentar a los demás y que tú puedas experimentar el sufrimiento a los demás es decir tu vida ya no te pertenece pertenece a los otros por lo tanto cuando los otros te respondan pues de forma desagradable te respondan con críticas te respondan ignorándote rechazándote y demás no devuelvas no reacciones con esa misma moneda de que te sorprende si tú ya has entregado tu vida al otro si o no entonces la actitud del bodhisattva sería la opuesta en vez de responder al daño con daño sería responder al daño con mayor con una compasión mayor con esa mente que desea que realmente ese ser se libre de todos sus sufrimientos y de sus causas y pone el ejemplo creo que no sé si es aquí un poco más adelante cuando habla de de un meditador que estaba creo que esto lo mencionaba Kunulama Rinpoche a su santidad me parece de un meditador que estaba meditando profundamente y alguien se le acerca y le dice bueno ¿qué es lo que está haciendo? y dice estoy meditando en la paciencia y entonces esta persona le dice bueno pues come mierda ¿no? entonces claro le dice esto al otro que estaba tan santo meditando en la paciencia que claro tan pronto oye eso de come mierda o una expresión así fuerte el otro coge un enfado monumental y responde ¿no? entonces Rinpoche dice que no seamos de esa forma es decir si realmente hemos entregado nuestra felicidad a los demás pues claro que aunque te estén estés recibiendo daño o un maltrato de los demás no tenemos que reaccionar con esa moneda sino al revés con mayor compasión todavía ¿ok? a ver ¿qué más? entonces el siguiente verso nos está diciendo dice incluso aunque jueguen con mi cuerpo se burlen de mí me menosprecien o cualquier cosa que haga como he ofrecido este cuerpo a los demás ¿para qué vengarme? ¿para qué devolver con esa misma moneda? dice la gente común pensaría justamente que si te dañan tienes que devolver con daño y no solamente con ese daño sino doble daño es decir haciendo todavía más daño si puedes dice eso es a lo que nuestra propia cultura occidental cuando oímos estos besos dirían estás loco hay que hacer justo lo opuesto dice pero es una cultura esa respuesta es una respuesta basada en el apego y en el enfado es una respuesta contraria al dharma que es de lo que se trata que está contraria a la mente de la bodhichita que es lo que estamos intentando aquí cultivar entonces el siguiente verso nos está hablando de que siempre nuestra vida y nuestras actividades sean de beneficio tengan un sentido para los seres que cualquier encuentro cualquier relación que tengamos con los demás pueda ser algo que les beneficie y el verso dice dice por lo tanto si por lo tanto dejaré que hagan con él con mi cuerpo lo que quieran que eso no les cause y que eso no les cause ningún daño cuando leo todos los besos que tienen que ver con querer con hacer que tu vida tenga sentido para los demás o sea el encuentro de los seres contigo sea significativo con ellos entonces es este verso y los que voy a leer a continuación dice por lo tanto dejaré que hagan con él lo que quieran y que eso no les cause ningún daño cuando alguien se encuentre conmigo que eso nunca carezca de significado para ellos si en los que se encuentran conmigo surge un pensamiento de fe o de enfado que se convierta eternamente en causa para que se cumplan todos sus deseos que todos los que me hablen mal o me causen cualquier otro daño y los que se burlen y me insulten tengan la fortuna del total despertar que pueda ser yo creo que es hasta aquí que pueda ser un guía para los que carecen de él un compañero para los viajeros en el camino que pueda ser un puente una barca un navío para los que desean cruzar las aguas que pueda ser aquí dice una isla para los que buscan una aunque Rinpoche dice como un parque agradable para los que necesitan o buscan uno una luz para los que desean luz una cama para los que desean descansar y un sirviente la traducción literal que alguien ha puesto es esclavo para los que quieran uno ok entonces todos estos versos nos están hablando de que eso de que podamos ser realmente nuestra vida pueda ser de significado para los demás cualquier encuentro que tengamos con los seres dice esta esta oración o este verso el primero que dice dice por lo tanto dejaré que hagan con él o sea que me traten como quieran y que pero y que eso no les cause ningún daño que cuando alguien se encuentre conmigo esto nunca carezca de significado para ellos dice rezar de esta forma dice es muy importante dice porque lo que estamos es realmente rezando o aspirando a poder ser ese medio de felicidad de los seres que nosotros seamos como esa esa joya que satisface los deseos y las necesidades de los seres dice y no solamente y cuando hablamos de los seres acordaros todo el rango de seres no solamente humanos estamos hablando humanos espíritus seres del estado intermedio etcétera que por el mero hecho de vernos acordarse de nosotros esta es también una de las dedicaciones que la mazo parrimpoche a menudo hace que cualquier ser que me vea se acuerde de mí oiga mi voz me toque o cualquier otro contacto dice que todas sus enfermedades físicas y mentales puedan ser sanadas que puedan crecer en ellos la fe y la devoción al Buda al Dharma y la Sangha que puedan desarrollar compasión la mente de la bodhichita el buen corazón que puedan realizar el camino tántrico y lograr la iluminación nos está hablando de responder con esa mente bondadosa a los seres da igual lo que hagan con nosotros y los otros dos versos que están todavía en este contexto de que siempre seamos valiosos o beneficiosos para los demás que nos está diciendo si los que se encuentran conmigo surge un pensamiento de feo de enfado que se vuelva causa para que cumplan sus deseos y que todos los que hablen mal o me causen cualquier otro daño los que se burlen me insulten tengan la fortuna del total despertar dice y esta es justo la actitud del Bodhisattva dice cuando la gente se enfada contigo en vez de responder con enfado respondes con amor deseando la felicidad dice a cambio lo que estás aspirando y rezando es para que eso sea valioso para ese ser y que eso se vuelva causa para la iluminación de este ser y de encontrar todo lo que ellos necesitan dice no importa cómo se hayan comportado contigo o el daño que te hayan podido causar tú como respuesta has de generar esa aspiración de poder realmente ser el medio de felicidad para esos seres es decir no mantener nada de rencor de enfado de resentimiento sino al revés cultivar justo la mente opuesta y sigue diciendo que puede ser un guía para los que necesitan guía un compañero para los que entran en un camino un barco para los que necesitan cruz un barco o un puente para los que necesitan cruzar las aguas y demás es decir tanto un guía a nivel de ese camino hacia hacia la felicidad un camino hacia la iluminación como un guía en nuestras actividades mundanas es decir que tengamos como esa actitud dispuesta pues a guiar a la gente a ayudar a la gente en cualquier cosa que puedan necesitar ¿vale? y síguen en los versos que seamos el jardín para los que necesitan uno una luz para los que la necesitan una cama para los que necesitan descansar un sirviente para los que necesitan un sirviente esto en sí es también como esta meditación del tonlen de dar ¿no? imagínate realmente pues eso que pudiera por ejemplo todos estos vagabundos terribles que encontramos que no tienen una una de las cosas ahora que digo esto una de las cosas que Rinpoche menciona dice aquí no dice que seamos un váter para los seres pero también podríamos incluir ser un váter para los que necesitan un váter no es que yo estaba pensando en los vagabundos y dice jolín una ducha imagínate realmente te hace falta una ducha y les hace falta un váter ¿sí o no? entonces Rinpoche dice creo que también tendríamos que incluir eso que pudiéramos ser ese váter convertirnos en ese no es verdad es decir todo lo que los seres necesitan ¿sí o no? o sea realmente el mero hecho de pensar wow los que necesitan si lo despersonalizamos aún aún llegamos que los seres puedan encontrar un lugar donde descansar un lugar donde asearse que puedan encontrar un lugar donde cobijarse etcétera eso bueno pues hasta ahí aún aún eso ya es gozoso es muy bonito es maravilloso realmente generar esos pensamientos cada un pasito más de decir que yo pueda ser esa cama donde descansen ese hogar donde estén esa ducha y ese váter ¿sabes? pero se trataría de eso de que puedas generar esa actitud de que puedas realmente convertirte en eso que los seres necesitan y es bonito es maravilloso recitar estos versos y permitir que resuenen en tu corazón y poco a poco irán tomando más fuerza entonces confío en que los disfrutéis cuando os los pase ¿vale? entonces eso lo del baño Rinpoche lo contempla ¿vale? y luego y lo del sirviente igual dice un sirviente para aquellos que necesitan uno es decir bueno después aquí en la traducción del Bodhisattva que hicieron ponían esclavo la mazopa aquí habla de sirviente eso realmente el poder ayudar a los demás ¿no? en cualquier cosa que normalmente las cosas para las cosas así que parecen interesantes vale aún aún echar una mano para limpiar los váteres ya la cosa está más fea ¿sí o no? o para cosas faenas menores como que eso nos cuesta y son las que menos esfuerzo en cierta forma requieren ¿no? entonces Jolín que podamos servir para eso por lo menos para eso ¿no? para echar una mano en tantas y tantas pequeñas cosas para lo que quiera para lo que quiera que el otro está necesitando aprovecha esa oportunidad sírvele al otro para las actividades cotidianas para lo que quiera que sea tengamos los ojos abiertos y las manos dispuestas y llevemos a cabo que cada día conquistemos un poquito más de esta actitud o sea esforcémonos en eso en que cada día hagamos más acciones de servicio en realidad es el otro el que está sirviéndonos a nosotros sinceramente cuanto más podamos servir al otro más te llevas tú a casa tenlo por seguro entonces tendríamos que estar eso siendo los primeros en ofrecer nuestra ayuda a los demás de verdad ¿no? y no te lo pasas mejor es mucho más sano y el beneficio lo recibes inmediato y desde luego para el futuro muchísimo más ¿no? entonces pues que recordemos esos versos y luego nos dice los otros versos dice que seamos los medios de vida y la causa de felicidad para los innumerables seres y en estos versos son los dos últimos versos creo sí y dice que pueda ser una joya que concede los deseos una vasija mágica que pueda ser los mantras poderosos y que pueda ser la gran medicina que me pueda convertir en el árbol que concede los deseos y en una vaca de abundancia para el mundo y todos y que todo esto aquí estamos hablando de que todo esto o sea que nosotros podamos llegar a ser la causa de felicidad de los seres hablan de eso de la joya que satisfe de los deseos la vasija que concede los deseos los mantras poderosos y demás y aquí Rinpoche viene a describir cada uno de estos objetos de hecho estos objetos que aquí estamos describiendo cuando hacemos el ofrecimiento del mandala lo de los mantras poderosos no está como tal especificado yo creo aunque lo podríamos poner también pero cuando hacemos el ofrecimiento del mandala por ejemplo que es una meditación alucinante también si se hace de forma elaborada todas esas palabras que estamos diciendo sí que se habla del árbol que satisfece los deseos la vaca que satisfece los deseos la joya que satisfece los deseos y se describen qué características tiene todo ello entonces se trata de eso de generar esa amplitud tan grande de mente decir que ese árbol que cualquier cosa que los seres necesitan imagínate que fácil sería no tener que cocinar lo tienes todo o cualquier cosa que tú necesitas que te lo está facilitando toda esta serie de objetos simbólicos que estamos aquí hablando o mencionando bueno pues se trata de eso que nosotros seamos esa fuente de felicidad en vez de y si nos damos cuenta es justo lo opuesto todo esto siempre va opuesto a la actitud egocéntrica nuestra actitud egocéntrica es tú eres fuente de mi felicidad y quiero que cumplas sí o no eso es lo que pensamos que los todos y además todos es muchos todos los seres que trabajen para mi felicidad y aquí lo que te está diciendo ya eso ya es como como sin razón todos para uno sí o no y esa es realmente esa es la actitud que tenemos porque esperamos eso de todos de todos esos otros con los que encontramos en el día a día de todos ellos esperamos que sean fuente de mi felicidad no toleramos que sean lo contrario y aquí lo que te está diciendo es no tú que seas tú la fuente de felicidad de todos los demás que ya por número es más lógico que en vez de los demás trabajar para ti que tú trabajes para los demás es más razonable son más sí o no entonces aquí nos está diciendo de eso de que seamos de generar esa actitud de querer ser nosotros la fuente de felicidad de todos los seres en vez de es un cambio radical en vez de pensar que los demás tienen que ser la fuente de nuestra felicidad ok y a ver qué más entonces Rinpoche estos serían todos los versos y ya el último el último que dice Rinpoche dice este último en realidad es como que condensa todos estos otros versos si no tenemos tiempo para recitar todos los versos dice por lo menos los tres últimos y si eso todavía también es un poco demasiado por lo menos este último y este último dice como el espacio y los grandes elementos como la tierra que siempre sostenga la vida de las criaturas ilimitadas esto viene aquí tal cual en este verso que viene de Santideva y hay no sé y basado no sé quién de dónde Nagarjuna tiene un verso muy similar en la guirnalda preciosa que dice que sin que nada se interponga que yo pueda ser objeto de disfrute para los seres de acuerdo a sus deseos tal como lo son la tierra el aire el fuego y el viento entonces este verso está diciendo lo mismo el de Nagarjuna tiene ese punto así más extra que es muy bonito de que no haya ningún obstáculo para que yo sea la fuente de felicidad de los seres de acuerdo a lo que ellos están deseando de la misma forma en que estos elementos son la fuente de nuestro sustento es decir gracias a la tierra tenemos los lugares donde vivimos los materiales para los lugares donde vivimos todo lo que disfrutamos físico es gracias a la tierra los alimentos etcétera y lo mismo con los diferentes elementos o como los los árboles las plantas medicinales etcétera que están ahí para para que podamos aprovecharnos de ellas bueno pues de eso se trata que nosotros seamos de quien los seres puedan aprovecharse básicamente eso es lo que sería la actitud la actitud del Bodhisattva que se puedan aprovechar de nosotros ok y luego se concluiría con la oración esta de su santidad el Dalai Lama que dice en lo que dure el espacio en lo que duren los seres que pueda yo también permanecer para eliminar el sufrimiento de los seres ok entonces Rinpoche enfatiza que sobre todo con este verso de que como que seamos como el espacio y los grandes elementos no nos está diciendo que dice es justamente con todos estos versos dice algo que especifica perdona dice que podamos ser siempre los medios de vida y la causa de felicidad de los seres dice siempre en todo momento dice no solamente cuando estás de buen humor cuando estás de buen humor vale ok que puede ser la felicidad de los seres pero cuando estás un poco depre cuando estás enfadada o cuando te encuentras así rarita y demás no en esos momentos ya ojo que ya se me ha olvidado lo de ser la felicidad de los demás dice no dice significa eso significa que no solamente cuando tu mente está bien y estás de buen humor sino que todo el tiempo incluso cuando tienes mal humor cuando estás deprimido que tú reces para ser usado de esta forma por los seres y siempre entonces eso es importante recordarlo que no es solamente cuando estemos de buenas sino que hemos de educarnos en que en todo momento como hacen los lamas como hacen los lamas me acuerdo ahora de algo de la mayese que supongo que sea el lamas para el que lo cuenta cuando ya al final de su vida que bueno estaba bastante enfermo aunque no daba demasiados signos entonces en una ocasión estaba pues descansando porque tenía él tenía problemas de corazón y estaba descansando y se le veía se ve que mal y no sé en aquel momento quién era su asistente pero el caso es que vinieron varios tibetanos a ver al lama y la persona que estaba ayudando al lama creo que era un occidental dijo no, no, no no podéis pasar que está descansando porque claro lo vio que necesitaba descanso y dice no, no, no no le podéis interrumpir y entonces la mayese lo escuchó y no sé si y salió inmediatamente a a a a a traer a a extender a estas personas y luego le decía a este a este asistente dice le pegó una regañina que la mazón la mayese era bueno en saber dar regañinas no diciendo cómo te has atrevió a hacer esto dice tú no sabes que yo estoy aquí para los demás y le pego una bronca como diciendo bueno si mi vida es para los otros ¿por qué me les impides me impides a mí llevar a cabo esta labor ¿no? tan diferente a nosotros ¿no? estamos un poquito cansados y ojo que no nos molesten ¿no? algo tenemos que aprender de los lamas mucho de estos seres tan tan maravillosos de los bodhisattvas ¿ok? entonces bueno con esto concluirían estos versos ¿no? luego aquí Rinpoche hace una pequeña reflexión sobre lo que es esta actitud del bodhisattva en contraste con lo que es la actitud egocéntrica ¿no? como en lo que si dedicamos si generamos realmente esta cultivamos esta actitud de dedicar nuestra vida a los demás eso no trae nunca no trae nada malo solo trae beneficio ¿eh? ayuda a que seas más feliz ayuda a que hagas más feliz la vida de los demás mientras que si lleva seguimos la actitud egocéntrica del pensamiento egocéntrico y los pensamientos emocionales dice esto sin necesidad de que nadie te torture dice la propia actitud egocéntrica ya te está torturando ya te está dañando a ti mismo torturado por el apego y el enfado dice y con la actitud egocéntrica creas tantos problemas tantos karmas negativos y tanto sufrimiento dice y tú a tu vida continúa así hasta llegar al momento de la muerte dice mientras que con la actitud del bodhisattva vas a poder disfrutar de la vida vas a poder permitir practicando el dharma vas a poder reducir esos engaños el pensamiento egocéntrico y generarás una mente de serenidad de paz de felicidad interior tu corazón estará abierto día y noche y podrás ayudar te va enumerando podrás ayudar a los innumerables seres lograrás realizar todos tus propósitos desde la felicidad última hasta lograr la iluminación y eso te permitirá liberar a los seres del sufrimiento dice si puedes vivir de esta forma dice esto es un cambio radical en tu mente si logras vivir con esta actitud del bodhisattva vas a poder experimentar una felicidad profunda todo el tiempo sin ningún arrepentimiento y llegarás a la muerte sin ningún arrepentimiento como también la mayese cuando falleció una de las cosas últimas que decía dice no tengo nada de que arrepentirme porque había dedicado su vida a los demás imagínate poder morir con esa tranquilidad de decir ha valido la pena entonces dice podrás ayudarte a ti y a los demás dice en occidente hay muchas personas que sufren de depresión dice pero si tú dedicas tu vida si tú por la mañana dedicas tu vida a los innumerables seres tendrás una felicidad increíble todo el día estimar el yo abre la puerta de todo el sufrimiento estimar a los demás abre la puerta a toda felicidad dice con esta actitud del Bodhisattva te conviertes en esa joya que satisface los deseos de los seres entonces bueno básicamente Rinpoche concluye diciendo recita dice cuando hagas la motivación por la mañana recita estos versos manténlos frescos durante todo el día para intentar vivir de acuerdo a como a esa motivación a esa actitud del Bodhisattva ok dice recordando esta motivación y manteniendo así tu mente podrás te verás libre de crear karma negativo porque claro que dedicando tu vida a los demás si somos fieles a estos versos no vamos a responder con enfado no vamos a responder con una mente egocéntrica y en realidad es un regalo que a nosotros mismos nos estamos dando porque todo karma negativo que nos ahorremos es un regalo que nos estamos haciendo entonces viviendo con la actitud del Bodhisattva dice estás evitando tantos karmas negativos y tantas mentes negativas que surgirían si no con el enfado ok y con esto concluye este capítulo vale y también la sesión de hoy no sé si hay algo que comentar rapidito es difícil ¿no? de verdad es difícil bastante pero tiene su es muy loco lo que plantea Rinpoche o tiene un punto con respecto al punto ese que has dicho de ser usado por los demás que enfatiza tanto incluso hasta el punto de ser abusado y demás ¿eso no daría lugar a una actitud egocéntrica fomentar una actitud egocéntrica por parte de los otros en el otro? una de las no lo sé es decir de lo que se trata yo creo que lo que tenemos que centrar y donde está poniendo aquí Rinpoche el énfasis es en el trabajo personal que nosotros tenemos que hacer pero claro que es verdad que hace falta sabiduría por supuesto claro que hace falta sabiduría y obviamente pues a lo mejor determinado uso que los otros hagan de nosotros puede dañarles ¿vale? de hecho en uno de los versos dice algo así ahora no me acuerdo pero uno de los versos exacto en el 15 dice por lo tanto dejaré que hagan que le hagan lo que quieran está hablando de mi cuerpo y que eso no les cause ningún daño ¿no? entonces es verdad que claro que obviamente cierto uso que hagan de nosotros puede dañar al otro ¿eh? obviamente tendremos que procurar que eso no suceda pero de lo que se trata es de el intentar cultivar esa actitud de que bueno no 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 temer sino estar realmente dispuestos a a ofrecerte a los seres ¿no? pero claro que si que si eso les va a producir algún daño eso no es no es un buen regalo para los demás no es una buena actitud para los demás ¿no? entonces hay que saber a lo mejor distinguir pero lo pero con pero sin sin ser demasiado estrechos ¿sabes? en nuestra actitud ¿no? porque es que si no enseguida dice no es que tú al fin de cuentas vas a generar mucho apego y entonces no ¿sabes? ¿no? o eso está haciendo que tú seas más egoísta ahí ya estaría entrando en juego nuestra actitud egocéntrica ¿no? tenemos que ser muy honestos con nosotros y ir hoy por hoy somos egoístas esa es la verdad que era más fácil que ser que tener esta actitud pues se trata de ir bombardeándola de ir rompiéndola ¿no? y como os digo yo creo que con pequeñas cosas no es tan difícil porque bueno se empieza por pequeñas cosas y poco a poco vamos a ir ampliando pero se trata sobre todo de tener de ir cultivando una actitud que en definitiva es no estar tan pendiente de ti sino un poco pendiente de los demás ¿no? y llegar a tener esa actitud y decir vale bueno pues ok y sobre todo también es como una protección para el enfado ¿no? estos versos son por las explicaciones que da la mazopa rimpoche son mucho una protección para el enfado daros cuenta que fácil nos es es que nos molestamos rapidísimamente ¿no? por unas palabras que digan con el tono que no te gusta es que no hace falta ni que hablen ¿sabes? no hacen falta que te hablen como te miren o que no te miren ¿sí o no? o sea nuestro ego está siempre demasiado expectante de lo que pasa a nuestro alrededor y ¿por qué nos ofende tanto cosas tan simples a veces? pues porque tenemos un ego que no cabe en nosotros ¿sí o no? entonces de lo que se trata claro si uno recuerda estos versos ¿vale? como ya les he entregado mi cuerpo que hagan con él lo que quieran no nos ofendería tanto si te sonríen con la amplitud que quieres que te sonrían o no ¿sí o no? entonces de lo que se trata yo creo que lo que nos está ayudando es a eso a poder no ser tan hipersensibles tan egocéntricos ¿no? no reaccionar con esa mente de fíjate deberías de haber debería haber actuado de esta forma o de la de más allá ¿no? porque siempre es algo como que esperas que el otro tenía que haber te haber enterado de cómo te tiene que tratar ¿no? y eso es muy y eso es muy insano eso es muy muy malo ¿no? ¿alguna cosita más? bueno pues ya sabéis hacer usados ok pues vamos es fantástico ¿no os parece genial? a mí me parece maravilloso sinceramente ojalá ojalá pudiéramos vibrar un poquito como como Rimpuche nos sugiere ¿no? sería maravilloso bueno vamos a dedicar página 36 le dedicamos para poder realmente ser capaces de practicar con esta actitud del Bodhisattva que podamos poco a poco recordarla y que nuestra vida sea una expresión de esa actitud del Bodhisattva que podamos ser esa joya que satisface los deseos ese árbol que satisface los deseos que podamos ser los medios de vida de los seres y que podamos ser el instrumento de su felicidad tanto de esta vida de las vidas futuras de la liberación y de la iluminación y que cualquier contacto que los seres tengan con nosotros nos aprecien o nos menosprecien hablen bien o mal de nosotros por oír nuestra voz por acordarse de nosotros por cualquier contacto con nosotros que ese ese contacto no carezca de significado que tengan gran sentido para ellos que se vuelva causa del logro de la iluminación que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado que la suprema joya de la budichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuye sino que aumente más y más en la tierra rodeada de montañas nevadas tú eres la fuente de todo bien y felicidad todo poderoso chenres y ten sin yazo te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara tú que sostienes el camino moral del suyugador que sirves como el generoso que lo soporta todo que mantienes preservas y espaces la victoriosa doctrina de manyunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas salvador mire los demás tus discípulos te lo ruego ten una vida larga dedicamos por todas las personas de la lista de oraciones y especialmente por la última que se ha incorporado por Vicente Castañer Soler con maestría